Ella es mi caído, convertirlo en cosa larga Ya se ayudará al caído, que cae en cada barraca Que se aclare su camino y se lleve de empresas De aire al moririo, que se está haciendo de noche Yo no necesito coche, traiga el caballo mío De aire al moririo, que se está haciendo de noche Yo no necesito coche, traiga el caballo mío ¡Bombay! ¡Edero le llegó! 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 Rosa planta yo cultivo, en el jardín de la unidad Rosa planta yo cultivo, en el jardín de la unidad Para ver que a mí me animan, y luchan por mi arrio Para ver que a mí me animan, y luchan por su destino ¡Edero le llegó! ¡Edero le llegó! ¡Edero le llegó! Rosa planta yo cultivo, en el jardín de la unidad No se canta por cantar, se canta por un motivo No se canta por cantar, es que se canta por un motivo Escucha a mi fie y a mi amigos, se hace camino a cantar Escucha a mí a mi amigos, se hace camino a cantar Lelo de Lula 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 Ahí abajo Echa pa allá Deja irme pa'l bojo Y si estás siendo de noche Yo no necesito No te traguen el caballo mío Deja irme pa'l bojo Y si estás siendo de noche Yo no necesito No te traguen el caballo mío Deja irme pa'l bojo Y si estás siendo de noche Yo no necesito No te traguen el caballo mío Deja irme pa'l bohío, que se está haciendo de noche Yo no necesito coche, traigan el caballo mío Deja irme pa'l bohío, que se está haciendo de noche Yo no necesito coche, traigan el caballo mío Y ya se va, compadre Bienvenido